Y las borras eran grandes, sin lugares, en un tiempo de cielo, mas un día sus pecados las destruyó. ¿Dónde están Tomás y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas? Hoy en día no se ve el que Dios tus maldades castigó. ¿Dónde están Tomás y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas? Hoy en día no se ve el que Dios tus maldades castigó. Hoy en día no se ve el que Dios tus maldades castigó. En el lago de llamas eternas. ¿Dónde están Tomás y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas? Hoy en día no se ve el que Dios tus maldades castigó. ¿Dónde están Tomás y Gomorra del ayer, sus palacios, sus palacios, sus riquezas? Sus palacios, sus riquezas? Hoy en día no se ve el que Dios sus maldades castigó. 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 ¿Cuándo él asombró nuestro niño en los que Dios sus maldades castigó. Gracias.